Porque el arroz tres delicias, ¿eso también existe en China o no? Eso existe, pero claro. Pero no es así, no lleva tortilla a la francesa, ¿no? También, es que depende de cómo lo haces, porque cada familia lo hace de una manera diferente. Porque es que el concepto es, lo que te sobra de anoche, de arroz, y algún plato de cualquier cosa, el día siguiente lo mezclas, un poco de freír, pues ya lo comes. Y luego, yo me acuerdo que mi padre antes hacía mucho arroz y un poco de huevo. Y lo que hay en la nevera, pues tenemos un poquito de guisantes y, no sé, salchicha, lo cortamos y venga. O hay gambas y después venga. Pero entonces es el arroz con cosas. Claro, es el arroz con cosas. Es como paella. No, no, no. Cuidado, no sé si quieres decir esto. No, no quiero decir esto. Lo borramos, esto lo borramos. Sí, acabo de ofender a mi demás. Sí que es verdad que siempre dices que China tiene 56 etnias. Y claro, hablar de China en general es como si yo tengo que hablar de cocina europea y me preguntan por un pueblo de Finlandia, del que no tengo ni idea. China es muy grande, viven más de mil millones de personas. Mil quinientos millones. Mil quinientos millones. En cada casa dan el arroz tres delicias a su manera. Efectivamente, como que hay una fórmula estándar que dice, bueno, esto es el arroz de tres delicias estándar, pero luego ya cada uno hace... Y luego también depende de cada zona. Claro. A lo mejor en la zona de la costa donde hay más marisco lo echan ambas y en otras zonas lo echan más pollo, como la paella valenciana. Ay, ¿por qué siempre me meto ahí cuando estoy obsesionada con la paella? Oye, con ojos de alguien que viene de China, ¿qué es lo que más sorprende de la gastronomía española? Me da igual si es catalana o gallega o andaluza. Bueno, mira, la comida gallega me gusta mucho. El marisco. El marisco, pulpo, eso mola mucho. Eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Y, bueno, la paella, creo que es que viene cualquier guiri, cualquier turista quiere paella, fideuá y todo eso, ¿no? Y, claro, es que no sé si llegué a hacer un vídeo, yo creo que sí, para el Día de la Paella, que eso existe, Día Internacional de la Paella, que en China la traducción literal es España, marisco, arroz. Y luego, claro, aquí dicen, no, la paella de verdad, no, es que es el conejo, no, es que es pollo, que es que no sé qué. Y, claro, es que ahí ya dan por eso, a lo mejor, a la persona, la primera persona que tradujo eso, le han dado una paella de marisco. Y le han dicho, esto es paella, y no le han dicho, es paella de marisco, y luego tenemos otras paellas de otro tipo de arroz con otras cosas. O sea que hay un Lost in Translation un poco. Eso, un poquito así. Así que cuando le dices a un chino paella española, dan por eso que es con marisco. ¡Ostras! Y así empezó la Tercera Guerra Mundial.